Para unas producciones, ahora con la comparsa carnavalera, nueva generación hijos de Chiriwa Más que en la tata que cuspan, más que en la tata que cuspan, son joya gaita, suba la huente, corazón chaita, suba la huente Chayna chata, chayna chata, salta Chayco y Alejandro Luján, Florencia Palomino Poresjana Agua, 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 agua Ima para mí, ni huarja, aquí, hay que para mí, ni huarja, aquí, cuya lleguña, ni huarja, aquí, guayú lleguña, ni huarja, aquí Ni huarja, aquí, ura, manda, ni huarja, aquí, ura, manda, ni huarja, aquí, ura, manda, puño y paz, ya le aguanto En Esjana bailando está la familia Luján Buena, Samuel, Falco Talco, en serio A sonar esa huaroca Aparta ya un casa dormida, aparta ya un casa dormida Te esquina con la fe, te hayas canco Soltero un virallán, tu con un lape Chay mi espai, mi pobre chcane Chay mi espai, mi paz ya chcane Chay mi espai, mi paz ya chcane Guaduma chay mi espai, mi paz ya chcane Soltero un virallán, tu con un lape Chay mi espai, mi paz ya chcane Chay mi espai, mi espai, mi espai Esa esquina, que suenen, que suenen Cualix Majarro, así Eusebio, silvestre, vamos máximo Tu ta puri kunina uru chay Kanchi chay kiwan, kanchi kanchi wai Mayu mayu me, puri muya chcane Cana na lista, mana ya muya spai Cana na lista, mana ya chcane Tu ta puri kunina uru chay Kanchi chay kiwan, kanchi kanchi wai Mayu mayu me, puri muya chcane Cana na lista, mana ya muya spai Cana na lista, mana ya teris spai Ques, 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 mami, mami ¡Así! ¡Nos vamos por todo Yacucho! ¡Con sus lindas melodías! ¡Del marco musical Los Alegres de Chiyua! Gracias por ver el video.